Estamos en Viña Garcés Silva, esta es una de las primeras viñas que formó este valle vitivinícola ya hace más de 20 años. Es un lugar que se llama Cordón Huinka y estamos a alrededor de 13 kilómetros en línea directa del mar. Este valle, como ustedes pueden ver, es un valle de lomajes suaves, de suelos graníticos principalmente, mezclados con arcillos. Nuestras variedades principales son Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Chardonnay y Sirac. Y luego hemos ido plantando otras variedades como Cabernet Franc, Garnacha, Bionier, Roussan, Riesling. Es un valle frío, es un valle muy cercano al mar, ideal para madurar este tipo de uvas y generar vinos con mucha tipicidad, con mucho carácter, muchas frutas, una acidez elegante. Y lo que les quiero mostrar acá es el concepto que estamos desarrollando ya hace algunos años, que es de agricultura regenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ponemos todo nuestro energía o gran parte de nuestra energía en el manejo sostenible del suelo. Ustedes ven, acá está 100% cubierto con pastos, con vegetación. ¿Y qué logramos con esto? Captar carbono. Y el carbono es muy importante para la fertilidad del suelo, para la fertilidad de las plantas. Si nosotros tenemos un suelo cubierto completamente, vamos a lograr que hayan más raíces y que el agua infiltre mejor. Al morir estas raíces se descompongan y haya más minerales, que el suelo se estructure mejor. Por lo tanto, tenemos un ciclo del agua mejor. Además, mejora el ciclo de los minerales, porque hay más vida, hay más microfauna, hay más hongos, hay más artinomisetes, cosas que hacen que los minerales se vayan entregando. Por otro lado, hay un flujo de energía, porque las plantas funcionan como paneles solares, toman la energía del sol y eso provoca que haya una dinámica de comunidades mucho más sana, que haya mucho más microflora y microfauna. Acá estamos en un bosque, un bosque plantado por nosotros. Es un bosque de árboles nativos, de clorófilos, donde encontramos quebrachos, peumos, winganes, quillay, maitén. Cuando hay un bosque adulto como este, puede bajar hasta 2 grados la temperatura. También entregar más insectos benéficos que controlen plagas dentro de nuestro viñeo, refugio para mamíferos. Por lo tanto, vemos que es un servicio que trabaja a favor del viñeo. Los invito a tomar los vinos de Viña Garcés Silva, una viña familiar, para impregnarse de esta agricultura y viticultura regenerativa. ¡Salud!